¡Gracias! 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 los jazz se revientan, empezó la envidiaz de los grintes, estoy en la make y she go bro y respetan por los gangsters, hasta mis enemigos saben que la lleva Q-pro, no seas loco, hasta Stevie Wonderbeck que tiene control pa' shit is high, toda la gente de Benidorm Terracítica con las manos arriba conmigo ¡Suscríbete! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.